Acuarelas, lienzos, esculturas, fotografías, también publicaciones del área de actividades culturales de la Universitat Politècnica de València, formaban parte de la exposición En Acció 2. Muestra que estuvo abierta al público entre el 25 de enero y el 23 de febrero a favor de Valencia ACOGE. En efecto, llegué en Acció 1 el año pasado y en el año continuó con la iniciativa. La iniciativa va surgir porque tenemos una facultad de Bellas Artes tan importante y porque tenemos una especial sensibilidad en todas las cuestiones solidarias y de acción social. Aleshores, en combinación entre los dos vicerrectorats, vamos a continuar con esta iniciativa porque el año pasado, sobre todo si se ha hecho en esta segunda ocasión, es porque el año pasado va a tener una acollida muy, 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 muy fuerte. A lo recaudado con la venta de las 153 obras donadas por 63 artistas, hay que sumar el dinero recogido en diversas acciones que ha llevado a cabo el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV. En total, 4.135 euros que se han entregado a Valencia ACOGE y que la ONG destinará a su programa de sensibilización de la población sobre el fenómeno migratorio. Son unos fondos que siempre son bienvenidos porque dependemos para cualquier actividad que tenemos en nuestra asociación. Tenemos por una parte fondos públicos, pero también los fondos propios que vienen de actividades como las que se han realizado aquí en la Politécnica, pues sin duda son recogidos de una manera excelente. Valencia ACOGE es una asociación sin ánimo de lucro que desde hace 28 años trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes.